Consuelete Mirando desde lejos lo que ayer fue Tu alegría y tus anhelos Yo te brindé lo mejor de mi vida Y ya sané de todas mis heridas Mi corazón te di sin condiciones Y soporté tus engaños y traiciones Y al despertar de este sueño cruel y absurdo De ti yo me alejé para recuperar mi mundo De ti yo me alejé para recuperar mi mundo Tu con todos tus amigos presumías De que siempre y para siempre me tendrías Les contaba sin pudor tus aventuras Y con risa celebraban tus locuras Pero un día cuando menos lo pensaste En la casa al regresar no me encontraste Te abandoné sin decirte ni hasta luego Y así pudiste ver que nunca hay que jugar con fuego Y así pudiste ver que nunca hay que jugar con fuego ¡Ay, amor! Tú con todos tus amigos presumías De que siempre y para siempre me tendrías Les contaba sin pudor tus aventuras Y con risa celebraban tus locuras Pero un día cuando menos lo pensaste En la casa al regresar no me encontraste Te abandoné sin decirte ni hasta luego Y así pudiste ver que nunca hay que jugar con fuego Y así pudiste ver que nunca hay que jugar con fuego ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!